La gran dinámica del mercado laboral es afectada constantemente por el cierre, venta o división de las empresas. Esta realidad lleva a los empleados a estar sometidos a cambios obligatorios que pueden incluir la pérdida de su trabajo. ¿Qué hacer en este momento? Muchas personas pasan la vida trabajando y se despreocupan por el futuro al tener una estabilidad laboral. ¿Pero esa estabilidad es real? La estabilidad laboral no existe. Lo que existe es la posibilidad que tenemos como profesionales de estar constantemente preparándonos y no solamente estar disponibles para el cambio. Ahora eso ya no es suficiente. Ahora tenemos que estar abiertos para el cambio continuo. Este es el caso de Leonardo Sánchez. Por alguna razón relacionada con ajustes de su empresa, se le propuso un cambio en su trabajo. Yo personalmente le propuse a la organización que trabajáramos un proceso de outplacement, de transición de carrera, el cual fue acogido como parte de mi paquete de salida de la organización. Ante este reto de buscar trabajo, los ejecutivos como Leonardo deben iniciar un proceso llamado transición laboral, que es el tiempo que duran en reengancharse en otra empresa. Pues finalmente uno termina siendo un producto y tiene que salir realmente al mercado a decir yo soy este producto, estas son mis cualidades y por eso ustedes deberían comprar este producto que soy yo. El ejecutivo que se acoge a este plan debe iniciar un proceso que incluye la identificación de su foco de trabajo y del sentido del mismo. Reencontrarse con colegas con quienes uno, repito, hacía tiempo que no hablaba, volver a contarles su historia de vida, qué ha hecho profesionalmente, pero contarlo de una manera concreta, sucinta, que realmente sea vendedora. Según cifras, el 85% de los ejecutivos que se apoya en un plan de transición logra reubicarse en un plazo de entre tres y seis meses. Pero ¿quién busca a las empresas capacitadas en transición laboral? Generalmente las organizaciones nos contactan a nosotros y nos buscan porque constantemente están en procesos bien sea de reestructuración, fusión, enfrentan exiciones o deciden hacer ajustes en los perfiles de los cargos. La responsabilidad social empresarial de las empresas incluye la preparación para sus empleados en caso de cierres o ventas. Las compañías deberían planear muy bien lo que significa un proceso de reestructuración, analizar muy bien la población que va a ser afectada, definir un paquete de retiro que responda a las necesidades de esa población, entendiendo su nivel de endeudamiento, cómo está constituida su familia. Una empresa que garantice la salida y capacitación de sus empleados en un programa de reenganche crea un perfil que le permite ingresar a mercados exigentes. Great Place to Work es un índice que es válido y es súper importante para las organizaciones que cotizan en bolsa, que desean ingresar a otros mercados, al mercado europeo, al mercado americano. Si usted pierde su trabajo, tenga en cuenta estas recomendaciones para buscar uno nuevo y lograrlo en poco tiempo. Encontramos que la principal barrera por la cual las personas toman más tiempo en ubicarse laboralmente es por razones de ansiedad. Buscar obviamente un programa de transición de carrera porque uno necesita método, uno se levanta a la mañana siguiente y dice ¿y ahora qué voy a hacer? El proceso de reenganche tiene una característica fundamental, es un proceso más de comunicar nuestras expectativas, logros y metas que demostrar nuestros conocimientos. No se desespere, sea consciente de sus virtudes y busque una asesoría para hacer su transición más corta y positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!